Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Tras cumplirse un mes del vil asesinato de David, juez impone un año de coerción contra los implicados. Luego de cuatro aplazamientos, este viernes el juez Pablo Inbert Rosario del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra cuatro agentes policiales y tres hijos. Viles, acusados de provocarle la muerte al joven David de los Santos en el destacamento del naco de esta capital. El magistrado envió al capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez y al segundo teniente Germán García de la Cruz a cumplir la prisión de un año en operaciones especiales de la Policía Nacional. En tanto, que los civiles Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña deberán cumplir la medida en el Centro de Rehabilitación y Corrección a Jallo Hombres. Mientras que el cabo Alfonso de Sena Hernández y el Razo San Manuel González García estarán en arresto domiciliario por el mismo tiempo. La decisión del tribunal fue acogida a solicitud del Ministerio Público, quien pidió un año de prisión preventiva contra los implicados en el crimen que ocurrió el pasado 27 de febrero, el suplicio que terminó con la vida del joven. El órgano persecutor catalogó el asesinato como barbarie, homicidio y tortura. La defensa de los imputados aseguró que van a recurrir la decisión del tribunal, debido a que consideran que las evidencias presentadas no vinculan a sus defendidos. Mi cliente se fue a las 10 de la noche a su hora de descanso. Regresa a las 5 de la mañana al otro día y ahí fue que sucedió el hecho, dijo uno de los abogados del capitán que estaba de turno. Mientras que los familiares del oxiso, profesor de educación física de 24 años, se mostraron inconformes con la decisión del juez, al señalar que en la cárcel de operaciones especiales los agentes tendrán sus privilegios. Gracias por ver el video.